Y hasta la cima del cielo chiquitita Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Cuando desviamos seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo dueño de tu corazón Tan solo por mirarte Si estremece en los hilos de mi alma Tan solo por amarte Daría mi vida en un instante Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo el dueño de tu corazón Tú y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo el dueño de tu corazón Tú y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Tú y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo el dueño de tu corazón Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno Y yo sigues siendo tú y mi amor eterno